hola mis amigos como están bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy estoy aquí afuera de la tienda de cds regresé a la cds porque les quiero compartir otros ofertas otros planes de compras que ustedes pueden realizar para estas semanas recuerden que las ofertas comenzaron el día domingo que fue domingo que 15 y van a terminar el día sábado que si no me equivoco es 21 este les voy a estar presentando lo que son dos ofertas de compra todas las ofertas que les voy a compartir aquí son con puros cupones digitales muchos me han pedido ese tipo de vídeos así que se los voy a compartir aquí ustedes saben hay más opciones de compra yo les voy a presentar dos planes de compra de la oferta que dice gasta 40 dólares usted va a recibir lo que son 10 dólares en puntos ello el día de ayer les compartí un vídeo haciendo esa oferta para mí se me hace que me fue súper bien en esa oferta pero utilicé cupones de papel yo en lo personal ya hice mi compra ya no voy a poder realizar las que les voy a compartir pero les voy a dejar pues los planes verdad para que si ustedes les interesan las pueden compartir obviamente si se utilizan cupones de papel nos quedan mucho mejor las ofertas pero también hay que pensar en lo que se invierte en comprar los periódicos entonces como que es una cosita con otra verdad entonces bueno dejamos de tanto hablar vámonos dentro de la tienda esperamos que encontremos todos los productos para poderles compartir estas ofertas para que las puedan realizar en la tienda de civiles vámonos para las personas que a veces son nuevecitas aquí en el canal y que no saben este como donde utilizar los cupones donde buscar los cupones estos se encuentran en la aplicación de civiles me quedé como sacada de una porque si no casi nunca tienen este creo que esto que va a estar en especial que no vamos a necesitar de generar verificar y luego ya comenzamos con la parte ok si si era lo que andaba buscando bueno les voy a dejar saber cómo está la cosa que antes de comenzar con la oferta le quiero dar gracias a claudia de una semana a la vez porque ya nos compartió esta oferta me encantó su plan y se los quiero compartir también gracias a ella que nos presentó como les digo esta oferta miren ya les había dicho gasta 40 te dan 10 dólares en unisiví sólo se puede ser una vez por tarjeta esta oferta vamos a llevarnos aquí un producto de estos del chai cuidado con estos productos o con esta oferta del chai porque muchas veces a veces los cupones digitales no aplican no le despeguen los ojos a la máquina registradora siempre apunten sus cosas en una libretita por un dado caso que vean que el cupón no le aplicó a veces como les digo para el chai a veces no aplican dígale a la cajera para que se lo rebaje automáticamente porque digo para que se lo rebaja más bien porque a veces automáticamente no se rebajan y ahí pues es un problema me voy a llevar un producto de estos para esta oferta de 11 dólares con 94 centavos este sería uno de los productos que necesitamos también de hecho el producto hay un cupón de 3 dólares también creo que califica para este ahorita lo leemos déjenme ver o también allá creo que está el downy el más grande que yo me lo llevaría aquel mejor pero aquí ya es dependiendo de lo que usted se quiere llevar o necesite verdad a ver si califica sí es para este mira es para este ya le iba a tocar ahí pero ya me habían regañado que no quieren que esté tocando la tableta con la uña porque les molesta el ruido mil disculpas este déjenme llevo esto en caso de que no haya llegado al otro producto vamos por acá esto también cuesta 11.94 y al final le saco bien la cuenta para que pueda apreciar todo para el thai también nos va a ir un cupón de 3 dólares descuento digital nos vamos a llevar uno del thai yo siempre como le digo trate de agarrar el original para ver siempre escanee los productos ok solamente yo los estoy agarrando pero ustedes escanee para ver que todo se aplica porque a veces no se aplican los cupones esos del thai está medio raro con ciertos aromas no aplican no sé a mí en la opción va a ser aquí si se quiere llevar este o se quiere llevar este también este yo me llevaría este ya que éste no se agarra tan fácil entonces este es el grandote que son 103 a la verdad oeste con esos yo me llevaría este de 11 con 94 puede base a lo que usted que la cosa que es agarrar tres productos de estos que cuestan 11 con 94 ahí está ahora nos falta un producto más para completar la oferta que se puede llevar había ya no hay aquí de estos productos eso me los lleve yo el día de ayer un botecito como esto pero más pequeñito ese hay cupón de 2 dólares se puede llevar uno de esos o te puedes llevar también lo que es el thai el thai también está incluido solamente queremos que nos cueste 4 con 94 y tengo que bonificar los dólares puede llevarse lo que sea este como les digo yo me llevé ayer creo que uno de estos pero ya no aquí ya no tiene entonces ya está miren la compra sería así 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 tres productos de 11 con 94 y un producto de 4 con 94 sumando todos los productos que yo tengo aquí por esta compra se nos hace un total de 40 dólares con 76 centavos 40 con 76 lo cual califica perfectamente aquí para que nos den nuestros y civis de 10 dólares cuáles son los cupones que vamos a estar utilizando bueno van a ser los siguientes cupón de 2 dólares para el typex si se quiere llevar este y también como les digo escanearlo ya que a veces hay algún cierto aroma que no califica para el cupón o si se quiere llevar como les digo se encuentra esos botecitos de 4 con 94 que aquí ya no hay me lo llevé ayer hay un cupón también de 2 dólares para decir que este gusta llevar se puede cambiarlo no importa para el thai grande hay un cupón digital de 3 dólares de descuento para el downy hay un cupón también de 3 dólares descuento ya sea para este que tengo aquí o para este otro que les había mostrado primero ahí está para el typex igual manera tenemos un cupón de 3 dólares de descuento aquí sería solamente esto esta oferta les queda buenísima si ustedes llegan a tener un cupón por ejemplo de basta 40 o gasta 30 le dan 5 dólares descuento 6 dólares descuento 8 dólares descuento lo que sea que le descuento la puede meter aquí esta oferta les queda súper bien a mí nunca me imprimen ese tipo de cupones yo creo que es porque tengo todo digital creo yo no sé pero bueno después de descontar todos los cupones que son 3 6 9 10 11 dólares en cupones por esta promoción nos va a tocar a pagar nosotros la cantidad de 29 dólares con 76 centavos y tiene tarjetitas de fecho words puede pagar con ellas este fechibur si no me equivoco tiene tarjetas de regalo para la tienda de cds si no sabe cuál aplicación es que le estoy hablando es esta y ahí les comparto mi código de referencia también bueno después de los 11 dólares en cupones les había dicho que vamos a pagar la cantidad de 29 dólares con 29 dólares con 76 centavos lo que vamos a estar recibiendo en la promoción van a ser 10 dólares en un ICB por esta oferta después de los 10 dólares esta promoción que son de los productos grandes nos queda por 19 con 76 divididos entre cuatro productos de estos grandes que tenemos aquí cada uno nos viene quedando por la cantidad de 4 dólares con 94 centavos cada producto para mí se me hace buen precio porque son los productos estos grandes y a veces esto nos vienen quedando como a 5 y algo algo así en tarde con cupones de papel entonces ahí está aparte no sé si todavía están haciendo lo del reembolso rebate de parte del cliente que si gastas 25 te dan algo puede checar porque puede hacer esa oferta o ese reembolso también ok entonces ahí está esta oferta gracias nuevamente a claudia por compartirnos la información así es que seguimos por aquí con el segundo plan de compra y me iba a compartirles la segunda a un plan pero se me olvidó que necesitamos un producto de estos de el downy o miren aquí está el producto a no mentiras son más chiquitos y pueden agarrar el mismo que les había dicho en la otra oferta el que está ya de 4 con 94 ya que también hay cupón parece de 4 dólares este no es este es el pequeñito puede llevarse este o el que les estoy diciendo el otro de esos mismos del downy 4 con 94 vamos a ir al área de aquí de el el shampoo y vamos a agarrar una oferta también tengan cuidado que esta oferta es igual o sea son dos diferentes pero están incluidos en la misma promoción unos están a 2 x 2 otros están 3 x 12 pero otros están a 3 x 15 nosotros queremos agarrar de los que cuestan a 3 x 12 dólares ok esta oferta se las compartí el día domingo si no ha visto o si usted no vio el vídeo se los voy a repetir aquí ya que es la misma promoción me gasta 40 y también es con puro cupón digital solamente que un poquito cambia dependiendo de unos cupones que me dieron ok entonces vamos a llevar también lo que son dos productos de el herbal essences que cuestan a 2 x 12 vamos a poner la cantidad de todos ellos y se nos hace un total ahí de 12 dólares correcto entonces llevamos 24 aquí en shampoo vamos a llevarnos también lo que es un producto 2 más bien de el head and shoulder están a 2 x 12 dólares también creo que que ya no hay miren hacia acá están 2 x 12 dólares entonces en total de lo que llevamos de shampoo sería la cantidad de 24 36 dólares en shampoo ok esto todo nos cuenta para lo del club de la belleza que nos dice si gasta la cantidad de 30 dólares como en aproximadamente dos días le van a estar dando 3 dólares en unisiví esto nos cuenta para eso entonces vamos a sumar dijimos 36 más 4 94 se nos hace un total de 40 dólares con 94 centavos por esta oferta y ya calificamos como les digo perfectamente para que nos den los 10 dólares en unisiví solamente recuerde que estas ofertas es límite de una vez entonces va a decidir sobre ser una o la otra o cualquier otra que ustedes gusten hacer vamos a utilizar para estos los siguientes cupones se van a estar utilizando para los productos estos cupón de permítanme también les muestro aquí los cupones que se van a estar utilizando digital de 2 dólares de el type a ahí está o ya les había mostrado también en el vídeo en vivo en la transacción anterior del de 2 dólares para el otro producto del down para el pantene se va a estar utilizando los siguientes cupones si usted tiene estos o si tiene uno de 4 en 18 de shampoo también lo puede meter y ahorita les explico en caso que tenga uno de 4 en 80 o algo así bueno yo tengo este de 2 descuento en la compra de 12 que fue el que utilicé en mi compra y aparte este de 3 dólares cuento en la compra de 3 se va a aplicar esto para lo que es el pantene para el herva lesenses tenemos también cupón de 3 dólares de descuento por igual cupón digital para lo que es el heron children también tenemos un cupón que es igual de 3 dólares de descuento en cupones de digitales son 3 6 9 2 no 3 6 9 10 11 dólares en cupones manufactureros y el de la caja roja del pantene de 2 dólares después de descontar todos esos cupones por esta promoción nos toca pagar 27 dólares con 94 centavos obviamente puede rolar aquí lo que son y si bis nos va a nos van a regresar lo que son 13 dólares en cibi que son 10 por la oferta que está y recuerden que del club de la belleza nos van a estar regresando 3 dólares haciendo esta oferta final el precio de 14 con 94 divididos entre 8 productos cada uno de esos productos sin cupones de papel le van a quedar por un dólar con 86 centavos cada uno ahora muchas preguntas me hacen acerca de este de que yo tengo un cupón de 40 y te descuentan 8 de género que a la cámara para explicar lo que me preguntan ahí cómo haría esta compra la puedo hacer claro que sí pero tiene que tener mucho cuidado y poner mucha atención en cómo se utilizan ese tipo de cupones esos tipos de cupones por ejemplo nos dice 40 si usted tiene otro cupón que le diga cantidad a gastar por el que en este caso estamos llevando la oferta del del este del 13me del del pantene perdón que nos dice gasta la cantidad de 12 dólares en pantene y te rebajan 2 dólares que es lo que usted tiene que hacer sumar los 40 dólares más los 12 que en este caso serían llevar la cantidad de 52 dólares hacer una compra de 52 dólares para que les apliquen los dos ahora supongamos que usted tiene uno que es de de tres de descuento en la compra de tres que yo es el que se me aplicó sin saber en la compra de esos productos dice que le califica para las uñas para los el shampoo y eso si usted lo tiene lo puede aplicar aquí no tengo fotografía porque nunca pensé que se me fuera a aplicar ese cupón y se me aplicó en mi compra como ese dice tres de descuento en la compra de tres no nos dice cantidad a gastar sino cuántos objetos o cuántas cositas más bien tiene que llevar no necesita de sumarlo entonces así funcionan este tipo de cupones por ejemplo si llega a tener otro de de este vamos a decir del herbal essence que es igual de 12 descuento en la compra de 12 en valescenses cuánto tiene que llevar la compra recuerden que aquí llevamos los 40 más los 12 entonces tendría que sumar usted otros 12 dólares este tipo de cupones se va complicando más si tiene más cupones de la caja roja porque tiene que hacer una compra grande así se ok así es como funciona para las personas que me habían preguntado acerca de eso entonces bueno mis amigos ya que saben un poquito cómo está la cosa si tienen alguna duda si los confundí o algo no duden en mandarme mensajes estamos en facebook como ahorrando con pines la manera que contestó un poquito más rápido y la idea que les puedo mandar audios o algo y también estamos pues aquí en facebook puede dejar también sus mensajes que no le dé pena de preguntar porque preguntando es cómo se aprende pero que les haya gustado este tipo de vídeos que estén bien que tengan un excelente días que les vaya súper bien en sus compras no se olviden antes de irse a regalarnos un like y ayudarnos a compartir este vídeo adiós